Se le fue cuestionado al vicepresidente de la Asociación de Abogados Independientes en Cozumel, Daniel Domínguez Povedano, sobre el tema de las leyes actuales en el municipio. Dijo que existen muchos atrasos en cuestión de la aplicación de estas leyes, además de que los excesos de legislaciones hacen que estas se vean engorrosas y complejas en la mayoría de los casos. El ambiente familiar, hasta altas tecnologías, aspectos laborales, medicina, en todo rango de la vida, tiene que haber el derecho, porque vivimos en una sociedad donde se tiene que regular absolutamente todo. Y precisamente el trabajo del jurista consiste no solo en apoyar a la sociedad y a la comunidad como abogados postulantes, sino también en la creación de leyes más justas, en la adecuación de las leyes a este devenir constante de la sociedad. Sentimos como asociación que tenemos las leyes adecuadas, pero estamos muy atrasados en la aplicación de las mismas. Y también hay ciertos aspectos, por ejemplo, las leyes procesales, es decir, el aspecto burocrático. Sentimos que en México se ha complicado con demasiadas leyes. Hay demasiado, al contrario, aquí no hay, que no exista regulación, sino al contrario, hay exceso de legislación. Tenemos que ser más sencillos, sobre todo en las leyes procesales, en hacer las cosas más fáciles para la ciudadanía. Con información para Canal 10, Iván Maldonado.